¡Suscríbete al canal! 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 de la misma manera que como bien he comentado este caso con la Ichiban Kuji Memories que para mi gusto es una de las mejores piezas de Son Goku Super Saiyajin, que realmente comprobamos y vemos que Maximatic es un poquito por encima de la escala de Master Life, que sea mucho más alto pero es un poquito más grande, en general todo, no sólo lo que es la altura sino también lo que es el volumen en sí del personaje de acuerdo, proseguimos con la siguiente, con la de Son Goku Omnibus del Goku Day, una figura que a mí me parece una auténtica pasada, aunque la cara pudiera ser hecha un poquito mejor, está muy bien y una figura que se diferencia bastante del resto de figuras del personaje, sobre todo de la línea de Master Life, porque todas están con los típicos trajes de combate ya sea desgarrado o impoluto y esto te ofrece una alternativa totalmente distinta basada y ambientada a los juegos de acero, proseguimos con la figura de Son Goku de Dragon Ball Legends de lo que es la llegada de Yadrat, una figura que realmente para mi gusto es muy muy chula y ofrece también una alternativa distinta lo que es con su indumentaria, aunque ya vemos que hay una clara y grande diferencia entre Maximatic y Dragon Ball Legends, proseguimos, la siguiente tenemos ahora de Son Goku también de Dragon Ball Legends, pero que realmente esta figura es más alta que ésta y éstas pueden ir muy bien con las líneas de Master Life, aunque este Son Goku está espatarrado, hay que ver que la fisonomía es un poquito más grande en general, por lo tanto ya os digo incluso si comparamos los pies de la de Goku Yadrat con la de Son Goku Kamehameha es hasta el pie más grande muy claramente, por eso os digo que según que figuras, donde las pongáis y como las coloquéis puede daros una esencia diferente de unas a otras y podéis engañar un poquito al tema de escalas, proseguimos con la siguiente y como última figura os traigo la de Son Goku Super Saiyajin God Super Saiyajin o lo que es lo mismo el Super Saiyajin Blue a la de Son Goku de la línea de Master Life por la vigésima película de Dragon Ball Super Broly, una figura que me parece muy muy top, así que amigos hasta que hemos llegado ya vemos que realmente pues ya se aproxima bastante más esta Maximatic a esta, que a lo mejor son casi casi iguales, por eso os digo que dependiendo de qué figura a veces son un poquito más, un poquito más pequeños, pero ya habéis visto las diferencias entre diferentes líneas y escalas dentro de las mismas líneas como puede ser Dragon Ball Legends, así que amigos te ya sabéis, nos vemos, si os ha gustado el vídeo me dejáis un like enorme, si os ha gustado me dejáis un like y que le vamos a hacer, y siempre queréis compartir mi vídeo en vuestras redes sociales para que más gente me conozca y darme a conocer como canal de Dragon Ball prácticamente, así que como siempre digo a disfrutar del vicio bueno, pues tras el momento peana vamos a proceder lo que es en sí con la medición de dicha bueno, pues lo que es en sí oye, shh, quieres dejar por culo en la puerta bueno, pues traslame y como vigésima no, 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 el castillo de naipes, a tomar por culo no, 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 sir Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.